¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Ey! Aunque tú sientes En la obsesión En la ilusión En tu pensamiento Y te hace ser cosas Y funciona el corazón No me traes una mente Que no se me relaja Necesita para si te va A ver si te ayudara Ya no tengo amigos Por solo dar de ti No piensas que estoy contentivo Ni tan bien loco Pero es que el amor Es en mi orilla Mega DJ Esa noche Es amor Es amor Es amor Esa noche Es amor 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 Es amor